La Fundación Mafre Canarias destina 150.000 euros a proyectos sociales en las islas. En la segunda convocatoria de estas becas, 10 fueron las iniciativas elegidas para ayudar a colectivos vulnerables como la infancia, los migrantes y las personas con discapacidad. El presidente de esta entidad, Ignacio Baeza, resaltó la necesidad de este programa ante los niveles de pobreza conocidos en el último informe AROPE. Especialmente en Canarias, donde la vulnerabilidad es mayor que en el resto del territorio nacional, estamos hablando de casi el 36% de la población canaria, lo cual es mucho, uno de cada tres. Casi 800.000 personas en Canarias se encuentran en riesgo de exclusión social o pobreza, por lo que la directora general de Servicios Sociales e Inmigración de la Comunidad Autónoma, Elizabeth Santana, reclama una mayor colaboración conjunta. En Canarias lo estamos pasando muy mal, los últimos datos sobre pobreza son claros y evidentes y tenemos todos que remar en el mismo sentido para poder dar garantías e igualdad de condiciones a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tres colectivos y siete asociaciones recibirán 15.000 euros cada una, además del acompañamiento humano y profesional de un voluntario de la aseguradora a través del programa Embajadores. Fundación Mafre Canarias ha destinado en los últimos diez años alrededor de 40 millones de euros para mejorar el desarrollo económico y social del archipiélago.